Gracias a la denuncia del modo operandis de un ciudadano que fue víctima de un falso comprador de motocicletas en Valledupar, fue capturado en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción de Codazzi Cesar, Elkin Javier Bernal Galvis, presuntamente cuando pretendía robarle la moto a otro hombre bajo dicha modalidad. En el corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Cesar, fue capturado un hombre en flagrancia que supuestamente hurtó una motocicleta. La detención se logró mediante labores de patrullaje, registro e identificación a personas y vehículo en el sector en dicha población. El capturado responde al nombre de Elkin Javier Bernal Galvis, de 37 años, quien momentos antes había hurtado una motocicleta a un ciudadano de esta localidad. Por lo anterior, se le dieron a conocer sus derechos y dejado a disposición de la Fiscalía en turno de la Unidad de Reacción Inmediata URI de Codazzi por el delito de hurto. Un ciudadano que aseguró ser víctima de Bernal Galvis en Valledupar indicó que su modo operandis para hurtar motos es hacerse pasar como comprador de dichos vehículos, publicados en redes sociales. En el caso que yo tenía la moto en venta por el Facebook, llegaron dos sujetos a las 5 y 45 para ver la moto. Yo salía acá en el frente de mi casa y le indicó, bueno, sí, esta es la moto. Llegan los dos sujetos, nosotros somos primos, vamos a ver la moto. Yo vengo y le digo, bueno, listo, se baja el mototaxi que dice que es su primo en la prueba. Eso fue cuestión de 5 minutos de robo. La probó, regresó de la esquina hasta acá. Luego le dice, bueno, pruébala tú que tú eres el comprador, para mí está buena la moto. Bueno, listo, yo la voy a probar. Cuando el man arrancó y es la hora que no llegó, pues, ya a los 5 minutos, yo digo, mire, a 5 minutos ya yo estoy creo que como atracado. Voy a llamar a la autoridad y tú no te vas a mover de aquí porque tú eres el responsable porque tú lo trajiste. Él me dice, no, lo que pasa es que yo le hago carreras a él, mire, él siempre me llama, él vive por los obreros, que tal, tranquilo. Dile, bueno, listo, las autoridades que hagan su trabajo. Llamé a la policía inmediatamente, llegó a los 15 minutos, nos trasladamos al comando del CAI de la plaza de Garrovillo. La moto estuvo retenida por 12 horas para hacer una conciliación, ya que él había dicho que era su primo, que era su familiar, para que me cancelara. No hubo un mutuo acuerdo, no hubo nada. Me fui a la fiscalía porque vi que las autoridades de la Policía Nacional no hicieron el trabajo, no le metieron presión. ¿Qué pasó con esta persona que venía en compañía del presunto ladrón? Bueno, la persona la sacó, la Policía Nacional le dio, o sea, no lo detuvo ni por 72 horas, que es el deber ser para investigarlo. Lo dejó ir para su casa, mantuvo la moto retenida, indicando al policía que podía, para ponerle un poquito de presión, porque no había nada que hacer. Ya lo hecho estaba hecho, que lamentablemente así, bruscamente que no había autoridad, pues no vi nada. ¿Usted tiene el nombre de esta persona? Sí, claro, el nombre se llama Carlos Daniel Gutiérrez San Gregorio, cédula de ciudadanía colombiana, 1066283540. Él vive en Álamo 1, barrio de Vallebupar, Cesar, carrera 30. ¿Qué excusa le dio él cuando se quedó con usted y vio que la otra persona se había ido? ¿Qué le dijo? Que no, que ya él no lo conocía, que ajá, que le hacía carrera, y una vez se timbró, pues, que él no, bueno, no sé, ¿cómo vamos a hacer? Y eso, ¿qué es esto? Llama a la policía, empezó a llamar, y la mamá de él se comprometió en la plaza de Garrobios que tenían que pagar la moto, porque él estaba metido, implicado en ese delito. Eso fue lo que pasó. ¿Hasta el momento qué ha pasado con esa moto? ¿Qué ha sabido? El momento me llamó hace como hora y media aproximada, me dijo, dame la placa a la moto, porque yo voy a buscar esa moto, porque me la tienen que pagar, me la tienen que sacar. Yo te voy a llevar esa moto. Ya yo le puse por fiscalía, esperaré el proceso de la fiscalía, cuáles son las instrucciones que ellos hacen. ¿Tienes fotografías de la motocicleta? Sí, correcto, fotografía de la persona que lo vino a traer para comprar la moto, no más del ladrón, y foto de la moto, de la que la boxe, pues la que vino. Y no es el primero que están haciendo, ya varios han hecho, porque fui a la fiscalía y salió un señor también que le estaba sucediendo eso, para que ellos tengan también en cuenta lo que está sucediendo, los que están vendiendo motos. Déjanos la descripción de la motocicleta. La motocicleta es una boxe negra, ya le voy a indicar la placa, la placa es negra con roja, la placa es MKR64F, con una carcomanía del guasón en su parte frontal, en la parte de adelante. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, oblevista, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.